Mimí, con todo lo que te quiero, Mimí, era difícil el tema. Igual, él se fue también de mambo. Yo estuve muy... Lo primero que haces es echarle la culpa a Esteban. No, no, pero esta vez me hago cargo. Fue todo raro. ¿Pero por qué? Una burbuja bizarra desde el Vamos. Sí, no les gustó lo que se vio. ¿Por qué? Sí, porque a qué se lo atribuyen. La apuesta inicial, la idea inicial era que el cantante, en este caso yo, cante más y que Mimí... Claro, menos exigido. En este momento también la experiencia del jurado era que cante menos. Un tema difícil, además. Cante menos y ya no canto canado. Bueno, se nos propuso, Che, Mimí, tenemos una propuesta. Que cantes todo vos. Ir por lo opuesto a lo que dice el jurado. Para que sean claros. Que cantes vos. Pero vos, en tu palabra está la decisión final. Y Mimí me decidió, sí, canto todo, vamos. Bueno, porque una canción me emociona y que me la sé. Pero bueno, ahí ves que esa pista te pone tenso. Si hubo la presentación, Mariana, que tú me diste, pensé que era la bomba que te iba a presentar, no a mí. Que dijiste, conflicto, Mimí, todo. Eso lo voy a aclarar. Pero es que hubo conflicto. Hubo conflicto, pero yo no lo busqué. No, no, no. Yo no digo que vos lo buscaste. No, no. Yo digo que ahí hubo conflicto. No es que te buscan y te encuentran. Porque tenés para mí una excusa medio rara ahora. ¿Cara? Sí, pero no te buscan. Te dan una devolución y vos te vas a cualquier lado. No, no, no. Para, para, para. Momento, momento. Vamos a ver el momento en sí mismo. Porque quizás, vos lo viste después. Viste que uno cuando está dentro de la discusión. Yo me viví muy bien y me encanté. Escucha algo. Cuando después te ves, decís, bueno, no fue tal cual lo viví. ¿No? Él me dijo esto, aquello me dijo el otro. No sé, como que puede ser distinto. No, igual hay algo que pasa también. Que cuando lo ven en la tele, es súper diferente. Sale de otra forma. No, vos te salió la bronca. Te angustiaste. No, no. Con lo de la bomba, sí. Pero en lo del canto. ¿Vos te escuchaste bien después? ¿Eh? ¿Lo escuchaste bien? Sí, pero cuando yo estaba en el piso, tampoco se oía tan mal. En los ensayos, tampoco. Ah, no. Estuve te mostrando cosas distintas. Por un lado, el tema del canto. Y por el otro lado, el tema de la bomba. Claro. Ah, bueno. ¿Qué vamos a mostrar? ¿La bomba o el canto? La pelea vamos a mostrar. La pelea. No voy a escucharme cantar. Siempre, claro. Siempre buscando. ¿Preferís verte cantar que la pelea con la bomba? Al principio, después cóltenlo. Bueno, vamos entonces a mostrarla cantando un poquito. Vamos a darle el gusto. Dale, a ver. Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía me dejó. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, cinta en la orilla. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando, cantando. He cantado en mi país, en karaoke, y me sale espectacular. Incluso todo. Karaoke es karaoke, ¿no? Se paran y me aplauden y no lo pueden creer. ¿Quién se para? Es verdad. Pero ¿por qué tiene el retorno? Acá no te escuchabas. Aparte, en un karaoke estamos tomados todos. No, no. Claro. Tú me estás matando. No. Pero digo, es... ¿Quiere que hable? Hay una confianza acá. Yo no sé si ustedes notan lo mismo que yo. Sí. ¿No? Hay como... Franco habla. Tención. Yo la escuché a Mimi en mi propio auto, me acuerdo, cantar esta canción muchas veces cuando trabajábamos juntos en Confrontados. Y cantar Purple Rain de Prince, que también la canta súper bien. A ver. ¿Puede ser? No, no. Purple Rain, Purple Rain. No, no. ¿Tú sabes cuál te voy a cantar? Y bajito y chiquito, para no hacerlo largo. Yo soy larguerísima. Me canso de mí a veces. Ah. I've never seen you looking too lovely as you did. Dejé tu micrófono. Lady in Red. No tienes uno, ¿eh? No. I've never... ¿Dónde? Ah, ahora no está bien. No importa. I've never seen you looking too lovely as you did tonight. I've never seen you trying to surprise. ¿Qué bien? You were amazing, para Mariana. Sí, sí. I've never seen you looking too lovely as you wanted to dance. Looking for a little romance. Give me half a chance. ¿Me quiere chapar? I've never seen you feeling. ¿También? ¡Maya nochea de mira! Lady in Red. Bien. Ya se terminaron. Vamos, vamos. Yes, I do tonight. Lady in Red is dancing with me. Sí, but it's a chick. Ya se termina. It's not body here. Muy bien, ahí está. It's just you but me. It's where I wanna be. I'll have it now. Oh, I love my style. Es genial. A capilla. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Esto es para mostrar la capacidad que tiene Mimi, que no está pudiendo demostrar en el certamen. ¿Cómo lo está pudiendo? ¿La tiraste abajo? No. Esa capilla. No está pudiendo. Tiene mucho más para dar. Vamos a ver el momento de la pelea para contarle a la gente lo que sucedió anoche. Adelante. Vamos a ver. La verdad, un desastre. No. No emboscaste, pero ni al lado de la nota la pegaste. Ya quinta gala. No venís a los ensayos porque el polvillo, no sé qué. No, no, no. No, no, no. Espérame. Tenías que hacer una pasada de piso, no la hiciste. Dame un segundo, bebé. Dame un segundo, bebé. No me digas que no. Bebé. Una cosa fue lo que pasó hoy. Gracias. Por el polvillo, tal vez tornudando, no pude. Pero no me digas que no voy a los ensayos porque Uri sabe que yo a un ensayo no falto. Vos tenés que hacer doble o triple ensayo le aconsejo al coach porque la verdad que no pega una nota y queda bastante feo. Pero yo quiero saber cuántas notas tú pegas. Una mala de la tanga amarilla, esa es la única que yo quiero que tú pegas. Sí. No importa, mi amor. Mira, Mimi, cuando vos me cuentes a qué te dedicas, yo te tiro toda mi historia artística. Bueno, ¿tú quieres que hagamos? Te cuento cuántos discos de oro tengo, cuántos. Mira, tengo 30 discos de oro, 40 de platino, 5 de platino, 5 Carlos Garrel, 7 claves de Sousa, 4 nominaciones al premio Conex del país, 42 años de carrera, 35 años de televisión y carísima. ¿Qué más querés saber de mí? ¿A qué te dedicas vos, Mimi? ¿Qué haces? ¿Sos bailarina, cantante? ¿Qué sos? No, 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 damos segundos. Cuéntame. Perdón. Mi nombre real es Marieli Santagracia Lina Alvarado. Yo de Sonia Alvarado y Carlos Lina Gómez, periodista deportivo, muy famoso en mi país. Ya está, hablaste mucho, hablaste mucho para contarme. No, no, pero déjame hablar. Hablaste un montón para la cosa que no me interesa saber tu historia. Yo te estoy contando. No, no, pero tú me contaste tu historia y cuánto premio. Déjame contarte los premios míos. Te estoy contaste mal. Tu gana de sentarte ahí, de caminar, tu vestuario, lo iba a valorar, te iba a poner una nota buena, de verdad. Pero no me dejás que lo personal, con lo bocalo, con lo que tú viste. No me dejás hablar, no me dejás decirte, expresarme. Pero tú te expresaste, bomba. Recién te dijiste todos tus premios, tus votos, no me dejás ni terminar. No, vos me dijiste que yo canto la polla. Sí, gracias a Dios. Te respeto como cantante. Pero tú tampoco me respetas como persona. Gracias a Dios, soy dueña de un hit de este país. No me respetas como persona. Yo no te conozco, no sé quién sos. Pero te lo quise decir y no me dejás hablar. Mirá, te voy a poner esto porque soy buenita, nada más. Bueno. No soy mala como vos. Igual, nueva. Yo no soy mala, malísima. Yo no soy mala porque tú no me conoces. Yo no soy mala, malísima. ¿Vos por qué pensar? La gente que me conoce sabe que mala no soy. No, no, ahí no. No me juzgo como persona. Y hablo alto porque soy dominicana y de pura cepa. Lo de la tanga amarilla no es fantástico. ¡Fuerte! Vos ahí arrancaste. Cuando le tiraste esa, como que ahí la buscaste. No, Mariana, ella me está buscando desde el primer día que yo entré al bar. Cuando ella entró al bar, como hubo mucha victimización, yo mis series, vamos a poner entre comillas, yo no las llevo a la pista. Y hay mucha gente que entró al cantando, llevando problemas de salud mental, que está perfecto que se hable de eso. Pero estamos en un certamen donde nos estamos divirtiendo. Cantamos como perros, varios, me incluyo. Está bien, pero yo no llevo mis miserias. Y ella, hubo una persona que llevó sus problemas que tenía de salud mental y le puso cinco, le puso no sé qué, le dieron 20 puntos y zafó. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Como tú eres como persona, lo que te pasa, porque yo te puedo contar mi vida. Un día hablé de la salud mental, de la cosa que yo padecía, pero no para llorar. Vos decís que a la gente que se victimiza le da más puntaje. Le da más puntaje, pero yo trato de hacer lo que puedo, me cambio, me ocupo, nos ocupamos nosotros de buscar también la ropa. O sea, vos sentiste que ella no valoró y por eso le tiraste desde el primer día. No, pero ella me dijo mala persona la primera vez. Me dijo que yo era mala, que no me sacaba las fichas, que yo era oscura, que yo era esto. No sé si lo dijo por mi color, que no creo, porque mi color lo amo. No, ¿cómo va a decir eso? Pero me dijo que yo era una persona oscura y que no me sacaba las fichas. Entonces, señores, hay que ver todo completo, porque si tú te quedas con el pedacito, te quedas con ese pedacito y yo termino siendo la mala. Y como dice la frase, si tú siempre escuchas a Caperucita, el lobo siempre va a ser malo. Vamos a poner todo en contexto y vamos a ver todo completo y ustedes van a saber quién es la mala y quién es la buena aquí. Entonces, la bomba es una persona desequilibrada totalmente, porque se peleó en un bailando con varios y a todo el mundo su frase épica es, tú no eres nadie, como me lo dijo a mí. Entonces, a mí nadie me puede decir que no es nadie, porque todos somos alguien, independientemente de si tú tienes dinero o no. Sí, no, esto seguro es mi talento y todo, ¿no? Todos tienen derecho a todo. Ahora, yo quiero saber cómo se fue la bomba de esto. No, la bomba se fue muy mal. La verdad que yo la conozco a mí. Me encanta que se fue muy mal. La verdad que es la primera vez que te veo así, pero ¿no crees que tal vez echando leño al fuego es peor? No, ¿tú sabes por qué? Porque yo siento que estoy haciendo justicia y me estoy dando respetar, porque si yo dejo que esta tipa me pise, me quieren pisar todo, si yo no me voy a dejar pisar por nadie, como no deje que Nacha lo hiciera, ni ninguna de las que lo intentó. Bueno, cuando termina la discusión, la bomba se fue llorando, se encerró en su camarín. ¿Qué se fue llorando? Lo que pasa es que a mí me parece que la bomba, que ya es una mujer consagrada, una artista, que yo la adoro a la bomba, no quiero que se enoje, pero no se tiene que meter en discusión, ella no está cuestionada en su carrera. No, el tema acá es que nadie mete a nadie, o sea, la bomba da una evolución, Mimi le contesta, la bomba elige sola. Claro, pero no se tiene que enganchar, es muy de verdad fue todo. Lo que pasa es que la bomba realmente es explosiva, así como es su nombre, la bomba, y me saca y mira que yo voy con toda la mejor onda, pero buscan el conflicto, me ven a mí y dicen, vamos a pegar a Mimi. Entonces yo salgo. Porque Mimi enciende la llama enseguida. Bueno, Franco Torcha tiene algo que decir, rápido. Para mí el reality lo está dominando Mimi lejos, por cierto, más allá de estos conflictos, es para mí la figura. Y porque esto es lo que alimenta al reality. Exactamente. Pepe, me encanta lo que hace Pepe, pero es otro perfil el de Pepe. No, pero tiene que haber de todo. Lo que te quería preguntar es, ¿tratás de hacer un mea culpa de que todos se pelean con vos? Yo sé por qué se pelean conmigo. ¿Por qué? Porque tenés arreglo. Querido, porque yo respondo, yo no me le quedo callada a nadie. Entonces si yo no me le quedo callada, van por mí. Pero lo que pasa es que salen perdiendo. Porque al final el tiempo, si no me lo da ahí, más adelante me da la razón. ¿Seguro vos? Claro. ¿Siempre el tiempo te va a dar la razón? O sea, me parece que... Sí, porque me lo ha dado en muchas ocasiones. Cuando dije lo de Lauriti y Pepe, todo el mundo se me tiró arriba. Cuando dije todo, señor, está desactivo. Dice que estás acomodada. ¿Quién? ¿Quién está acomodada? Atrás tuyo. ¿Quién está acomodada? A Marcelo no le gustan estas cosas. Pero dicen eso. ¿Quién lo dice? Todos atrás. Son todos. Por eso la pelean. El público me salva. El resto de los participantes. Están desesperados. Y porque hablas rápido porque sabes inglés. No le gustan, ni se meten. Marcelo ni siquiera me habla de nada. No te chamo nada. Tú no puedes con él, no sé, ver mañana. Marcelo, por ahí te puede dar un consejo, decirle, vas a un cambio. No me gusta verte así. Siempre está buscando como la mediación, ¿no? Pero lo que pasa es que es un reality. Es un compañero y vos lo pasaste mal también. Yo, de hecho, la crucé a Gladys en el estudio después que termine la grabación. La veo mal y yo me quedan las dudas de cuánto hay de show y cuál es el límite, ¿no? Claro, cuánto de real. De todo uno que no tiene tanta TV encima. Y me acerco a preguntarle, che, Gladys, ¿estás bien? ¿Vos también? ¿Viste del otro lado? No, no, no. Así como charlé con ella, la veo mal y como ser humano me acerqué, che, está todo bien. Para vos estás feliz que estás compartiendo con Mimi y se franelea. ¿Van a decir alguna vez qué pasa? A mí no me lo pueden mentir. Yo veo todo, veo tus enojos, veo tus enojos, hablo con vos, decís una cosa y después decís otra. No, no, a mí no. No, mi amor. Hacen karaoke ustedes. Yo estoy ahí, soy participante. ¿Qué pasa entre ustedes dos? ¿Hay algo? Sí, sí. ¿Pasá algo? No, 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 porque yo, como que, o sea, estamos hablando. Hay un video ahí donde parece que Mimi está, está como, no. No pasó, no pasó nunca nada. Sí, a veces yo, no sé, o ella dice, me confundo con ella, porque ella es así con todo el mundo. Pero yo muchas veces me siento avanzado. ¿Avanzado? Sí, es una paliza que le va a dar la paliza. Es cierto, es un papito rico. ¿Cómo? El papito rico. Franco quedó con la boca abierta. Él se siente avanzado. La paliza que le va a dar la paliza. Pero Mimi, el señor acaba de decir que le van a pegar una paliza. No puedo más. Hoy no puedo más. Y yo voy atrás de Tirri, ¿eh? Pero Mimi. Vos no podés tocar a una mujer que está casada. Yo no, yo lo respeto a Tirri. Tenés que pedir cambio. Y yo voy atrás de Tirri.